Hay que aprender a lidiar con las ofensas y quiero dar rapidito lo que hemos estado enseñando Para entrar a lo que hoy Dios quiere hablarle que créame si es muchas coincidencias si Usted se identifica con lo que vamos a hablar nadie me lo vino a chismear es Dios que le está hablando A usted ok porque luego dicen que tú le dijiste al pastor verdad yo te conozco tú se lo dijiste Hermano créeme que ni tengo tiempo para andar escuchando chismes es Dios que le está hablando A su vida entonces día conmigo la ofensa no puede estar en mi vida pero que es una ofensa hermano Qué es lo que significa esta palabra o qué es lo que tiene que ver con nosotros Bueno la ofensa es prácticamente la escritura lo define como un tropiezo lo define como una Trampa del enemigo hacia nuestras vidas y es lo que realmente es es una carnada que ya sabe Cuando uno va a pescar está el anzuelo y ese anzuelo es filoso se entierra en el labio del Pez pero el anzuelo no se tira nada más así sino que ese anzuelo se le pone ya sea sebo o se le pone Pan o se le pone carne o se le pone algo que llame la atención al pez y se tira el anzuelo con el sebo Para que la mojarra pique término choco ya más global para que el pez muerda el anzuelo y a eso o esa Imagen tengan en mente esa es la ofensa el diablo quiere jalarlo para el reino de las tinieblas quiere Pescarlo para el reino de las tinieblas y la forma en que el diablo va a pescarlo es a través de una Ofensa y mire que hay muchos tipos de carnadas por eso hay muchas formas en que alguien puede Ofendernos y por eso tenemos que ser sabios porque la escritura enseña que es imposible que no vengan Los tropiezos es imposible que no nos ofendan siempre alguien nos va a ofender y sabe quiénes son las Personas que más nos ofenden y que nos va a doler más cuando nos ofendan nuestros seres amados y Nuestros seres queridos es decir la gente que está más cerca de usted es la gente que tiene el mayor Potencial de ofenderlo si usted está casado su esposo o su esposa es su principal verdugo de ofensas Él es o ella es la persona que puede ofenderle más rápido más fácil más seguro y más confiable es la Persona que tiene la habilidad de poder hacer algo sin decirlo y que le cause una ofensa es la Persona que tiene la habilidad que con los ojos le ofenda oye que oye porque agarraste esto ya te Ofendió porque 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 molteja a ver así porque ya te ofendió la mirada la persona que está Más cercana a ti tiene el potencial de ofenderte aún hasta con las cosas más chiquitas usted va con Alguien que no conoce y le puede hacer una gran grosería y usted por educación Ay no quien sabe quién es y sigue su vida ah pero se la hace un hijo se la hace un esposo se la hace un Hermano se la hace un padre y usted se duele hasta el alma porque al que usted más ama es el que usted Menos espera que le ofenda pero es imposible dígale que está al lado imposible no pero dígaselo así con Con ojos de amor dígale imposible es que no te ofenda dile échate para allá De hecho en el reino de Dios si dice ay el pastor Rodrigo que lindo y un día lo llamo una consejera le digo Ta 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 y usted se ofende ese momento voy a comprobar cuál es su relación entre usted y yo Porque hasta que no venga una ofensa la relación no puede ser probada hasta que no venga un dolor algo que duela Usted no va a saber quién es quién usted puede estar engañado por muchos años que ay qué linda Mira esta muchachita o este muchachito pero cuando viene la ofensa la reacción a esa ofensa es donde realmente Uno sabe quién es quién es importante las ofensas no solamente acuérdese lo que dice la escritura a los hijos de Dios A los que conforme a su propósito han sido llamados dice la escritura en romanos capítulo 8 verso 28 Todas las cosas les ayudan para bien A mí una de las historias que más me ha impactado es del evangelista G.J. Ávila Ella está con el Señor y él tenía una hija y se casó con un muchacho y el muchacho la mató Una cosa es que la haya matado otra cosa es que la haya hecho pedacitos Así la hizo pedacitos o sea no hubo forma humana en ella agarró un cuchillo eso es el cebollero y la hizo pedacitos Trituró los huesos trituró los músculos todo lo hizo así como para vender tacos así tas 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 Por supuesto lo metieron a la cárcel Él se metió en un ayuno de 40 días Y todavía cuando terminó su ayuno de 40 días ayunó un día más por él Y fue a la cárcel y le compartió el evangelio De una forma sobrenatural las leyes de Puerto Rico lo dejaron libre después de 23 años Y cuando ese hombre salió salió a servir en el ministerio con su suegro Y el día que G.J. Ávila murió fue él el que lo llevó a donde lo enterraron Y tú dices ¡Ah! de pal perro O sea y yo me ofendo porque me dicen no te amo Y yo me ofendo porque me sacaron la lengua Y yo me ofendo porque no me dejaron sentarme aquí Y yo me ofendo porque la reina del sur del estacionamiento no me dejó entrar O sea A ver A ver ¿Qué vamos a hacer el día que el Señor nos ponga al lado de G.J. Ávila? Y nos diga ¿Qué hiciste con tu vida? Pues mira Señor tú me pusiste un aguijón en la carne O sea mi marido Y la verdad no me dejaba hacer nada O sea Y en ese momento va a entrar G.J. Ávila ¿Qué pasó Señor? Disculpa G.J. que te moleste tanto de verdad Cuéntame otra vez tu testimonio Ahora sí ¿Cómo te ofendía? Este A su mecha hermano como le hizo O sea No va a haber punto de comparación Nuestras obras van a ser probadas por el fuego Dice la escritura en primera de Corintios capítulo 3 Versos del 14 al 19 Si van a ser Paja, heno, hojarasca Oro, plata, piedras preciosas ¿Cómo van a ser nuestras obras? Y de eso tienen que ver nuestras actitudes Nuestras intenciones Por esa razón La ofensa es algo que es imposible que no venga Y si es imposible que no venga Más nos vale que aprendamos a lidiar con ella ¿Por qué la gente ofende? Porque es inmadura ¿Cuántos de ustedes han agarrado un niño? Ay, qué bonito el niño Y lo cargan Y el chiquito agarra Y riata Le mete unas Pero una cachetada así Tipo Así ¿Cómo se llama? El que peinaban en el chavo del ocho Al chompi Hacía hasta Tan el flequito se le hacía así ¿Cuántos de ustedes han recibido una cachetada de un niño? ¿Usted se enoja con el niño? Bueno, hay muchos que sí, ¿verdad? Pero le pega el cachetadón Que hasta las uñitas le arrancan tatita la piel así Ay, Dios mío Míralo Como el papá, ¿verdad? Ah, pero qué tal si llego yo y le agarro Riatas ¿Por qué no se ofende con el niño? Y si se ofendería conmigo Porque usted se da cuenta que es un niño Es inmaduro ¿Por qué se ofende con el inmaduro? ¿Por qué? Ah, pero ponga usted a un niño Y siéntelo aquí Y traiga otro Y siéntelo acá Ya, como los niños Pelea, 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 pelea Y va a ver que uno de repente ¡Tan! Y el otro responde ¡Tan! Y si le empieza a salir la agrimita al otro ¡Tan! Le agarra el pelo Le agarra el otro el pelo Y ahí se pone ¡Eh! Una pelea justa Entre dos inmaduros Cuando vienen a mi oficina A la consejería Los que están así enojados Pero es que tú Es que tú el otro Saco mis palomitas Y mando a pedir leche Pañales Toallitas desintectantes Talco Pomada para los que están rosados Porque son dos bebés espirituales Luchando porque alguien les dé la razón Y va reclamando terreno Un corazón ofendido No quiere convivir No quiere participar con alguien Porque está ofendido A lo mejor no de ese Pero de otra persona Y dijo No me la vuelven a hacer Mejor solo yo con Dios Caminamos juntos Instagram Contigo hasta el final Jesús Diga que hasta el final Es imposible Que no ven Las ofensas Ya muchos ya se están ofendiendo Porque me dice Cada rato diga eso Nada más te estoy calando Tres La ofensa Causa Una expulsión De la presencia de Dios Sin O más bien Con ofensas Dios no puede escuchar Tus oraciones Mentira Pastor Dios escucha El que le busca No Señor La Biblia dice En el rezo ese Que hacías antes Del Padre Nuestro Perdona Nuestras ofensas Así Como también Vosotros Nosotros Perdonamos A los que nos Agreden O ofenden O la aversión que tengas Y si tienes La dignidad De seguir Leyendo Abajo Cuando termina Por los siglos De los siglos Amén La Biblia Sigue diciendo Perdonad Vuestras ofensas Porque Dios Les perdona A ustedes Y hace salir El sol Sobre justos Y sobre pecadores Sed Perfectos Como vuestro Padre en los cielos Es perfecto Y en el libro De primera De Pedro Dice Que todo aquel Que no perdona La ofensa De su hermano Sus oraciones No son Escuchadas Pero es que No entiende No quiero entender Pero es que Usted no sabe No necesito Saber Ofensa Es sacar La lengua Ofensa Es matar A alguien Sigue siendo Ofensa Perdona A menos Que no te interese Estar en la presencia De Dios ¿Verdad? Suena bien duro El clima Cuatro Una persona Ofendida Ay Dios Mío Esto pasa Pastor Yo no entiendo Por qué Vengo a la iglesia Estoy en el servicio Recibo Levanto las manos Lloro El Señor Me toca Pero no sé Qué me pasa Que salgo De la puerta Y ya Se me va todo Porque estás Ofendido Y la ofensa Es un teflón Contra la unción Toda persona Ofendida La unción Toño Ven tantito Te voy a explicar Qué es la palabra Unción La unción No es Tembladera Ni fuego No La unción La palabra Unción Natural Significa esto Que yo Me sobo Contra algo Y le dejo Mis bacterias Y mi olor Y mi mugre Y toda esa onda Bueno Dios Tiene poder Tiene amor Tiene paz Cuando tú vienes Al servicio Y su presencia Está entre nosotros Dios te unge Dios Dios se soba Contigo Y por eso Sientes bonito Y por eso Lloras Y por eso Toda esa onda Pero como tienes El teflón De la ofensa En lo que se despide El servicio Y llegas a tu coche Fuiste goteando Y llegaste a tu coche Ya sin nada Porque un corazón Ofendido No puede Mantener la unción Gracias Tony Goteas Escúchenme muy bien Ministros Ancianos Mentores Líderes Esta es la principal Causa Por la cual tu unción Siempre está por los suelos Porque tienes una ofensa Y con una ofensa Nunca puedes mantener Ese poder de Dios La gente que se mueve En el poder de Dios Es porque camina En el perdón No que no lo ofenden Sino que perdona Y perdona Y dice No, no, no Yo prefiero perdonar Al que me sacó la lengua A perder esto tan hermoso No, no me escucharon De este lado ¿Qué es más mejor Para ti? Diría el Choco ¿Qué es más mejor? Así dice Estar ligado Con alguien Que te hizo daño O con lo maravilloso Que te da el Señor Decide pues ¿Qué es más importante Para ti? ¿Tu dolor O tu bendición? Vamos, dilo ¿Qué es más fuerte? ¿Qué es más fuerte? Con esto en mente Cuando viene alguien Dice Sapo Ay Señor Dice Púdrete Y sabes que cuando Suele suceder Que el perdón Ofende Cuando tú Es más Cuando no le haces Caso a alguien Que te quiere ofender Se arden Bueno y este ¿Qué se pasa? ¿Por qué no se enoja? Ya él sabía Que por ahí te daba Ya sabía El diablo Que botón apretarte Para quitarte Tu bendición Ya sabía El diablo Que decirte Para deprimirte Ya sabía El diablo Que bajando Del encuentro Te venía Un problema En tu casa Ya sabía Que el diablo Que tantito Te metías con Dios Y él sacaba eso Y te ofendía Y lo perdías todo Pero el momento Que tú dices Momento Yo quiero madurar En Dios Yo no voy a caminar En ofensa Yo prefiero Mi bendición A mi dolor Sueltas la ofensa Y abrazas La bendición ¿Cuántos van a abrazar La bendición? Ahora bien La ofensa Va a impedir Que tú llegues Y cumplas El propósito De Dios La ofensa Va a hacer Que tú levantes Un mecanismo De autodefensa Contra personas Y contra el mismo Dios Que no quieren hacerte daño ¿Cuántas veces Te has perdido De una buena amistad Porque te desquitas Con alguien De lo que te hizo Otra persona? ¿Cuántos de aquí Son vendedores De algo? Levanta su mano Ok Tenemos muchos vendedores Vendedor Eres vendedor ¿Qué vendes tú? ¿De la segunda fila? ¿Tú vendes? Ajá ¿Qué vendes? ¿Empanaditas? Miren muchachos Miren Y ustedes de flojo Ahí que no hacen nada Muy bien Muy bien Muy bien Ustedes piensan Que no los veo Pero si les digo Les pregunto algo Veo quién está levantando La mano Como vendedores Se van a encontrar Con algo Va a llegar gente Que va a decir Oiga ¿Cuánto vale Lo que usted venga? ¿Cuánto vale El metro de esto? Ah vale 40 pesos Ah su mecha 40 pesos Está carísimo O sea Usted vende O sea No es el dueño De la compañía Pero le empiezan A insultar Porque vale 40 pesos Bueno A ver Y Tienes en existencia A ver Déjeme checar Para colmo Sale que no hay No Bueno No tenemos ahorita Esa gente De verdad Que barbaridad Pero me lleguen 10 días Eso dicen todos Que 10 días Pero no Luego trabajan un mes Y me dejan atorado Ahí con la compañía Y se empiezan A esquitar contigo De todo lo que Les ha pasado Cuando han comprado Y han tenido Una mala experiencia ¿Cuántos No les ha pasado eso? Entonces tú tienes Una opción Que con el próximo Que te venga a comprar Te desquites Por el que te vino A comprar primero Y el que te vino A comprar después Viene Hola buenos días Buenos de qué Oiga Maneja Miren La verdad No tenemos en existencia Nada Y si hay Pues ahí ve a usted Y si me lo encuentra Y me avisa Gracias Y ese si te iba a comprar Y ese no te iba a hacer Cuatro preguntas Y ese no te iba a contar La historia mala Que tuvo toda su vida Como comprador Pero te perdiste Una venta Porque te ofendió Alguien que ya estaba Ofendido Y ahora sumiste Su personalidad Y levantas Esa barrera Y el problema Es que cuando vienes Con Dios Señor Ayúdame No me ayudaste Viste Te lo dije Lo bueno Es que Dios No va a asumir Tu personalidad La próxima vez Que lo busques La última vez Que te portaste Grosero con Dios Imagínate Que ahora Que lo necesitas Él se ponga Igual de grosero Contigo Que bueno Que Dios No es hombre Dale un aplauso Fuerte a Jesús Porque Él No es hombre El corazón Ofendido No sé No sé Como que Alejandro Sanz El corazón Partido Una canción Hecha A base De una ofensa Tiene una Una característica Muy fea Este corazón Se convierte En lo que siente Díganme ¿Qué produce La ofensa En ti? Dolor ¿Sí o no? ¿A cuántos Les duele Que los traten Mal? Siente Gacho ¿A cuánto Les duele Que los insulten Sin ranzón Alguna? ¿Verdad? Bueno Una cosa Es morder el anzuelo Si lo muertes Y te ofendes Te empieza a doler Te empieza a doler Y te empieza a doler La cosa es Que curioso Que estás enfermo Que curioso Que después De ofenderte Pasa el tiempo Y te da una enfermedad O un dolor O una dolencia Ay yo no sé Pastor Pero es que Fíjese Que me duele Acá el chamorro Este mire Aquí No sé por qué Que me duele Oiga hermana Y qué me dice No me diga Nada de eso Por favor Ay pero sí Pastor Aquí estoy Con este dolor Que no sé Usted se va a dar cuenta Que todas las ofensas El dolor Que usted tiene Se va a traducir A una enfermedad En su cuerpo Uno se convierte En lo que es Usted pasa Just I Una alabanza Caminando El ofendido Dice Yo soy Ese cáncer Que ando Ando Vaya con cualquier médico Que tenga La licenciatura El posgrado Maestría Doctorado Diplomado Este chismoglar O lo que sea Y pregúntale ¿Cuál es la causa Del cáncer? Las células Una mala No médicamente Médicamente Una mala información Una célula Se altera Y Puff Salve el cáncer No, no Pero médicamente No sé No importa cuánto Hay estudiado Nadie ha descubierto La causa del cáncer No se sabe No tiene una razón Médica No tiene Y no tiene Cura Porque entre Que te lo matan Con radiación Igual te matan Lo bueno que tienes Entre que te lo descubren Mínimo cuchillo Te van a echar ¿Por qué solo Dios Puede sanar el cáncer? Porque él tiene poder No, porque solamente Él puede perdonar ¿Por qué la gente Que ha tenido cáncer Sana de cáncer Va a entrevistarlos Y se va a dar cuenta Que perdonó ¿Y qué casualidad Que después de perdonar Se fue a hacer el estudio Y no aparece el tumor No aparece el quiste La sangre de Cristo No, el poder del perdón El corazón ofendido Tarde que temprano Se va a convertir En lo que siente Y si usted está ofendido Con Dios Con sus líderes Con sus seres queridos Familiares O con cualquier persona Con el gobierno Hay gente que está ofendida Con el gobierno Hermanos Ya perdónelos No, se lo digo en serio ¿Qué gana usted Estar ofendido Con nuestro gobierno? Yo no sé Qué hagan ellos Pero Digo Hay gente Que quiere hacer Las cosas bien Hay gente que no ¿Quiénes son? No sé Pero qué tonto Ofenderse Con un gobierno La Biblia no dice Oféndete con los que Gobiernan mal La Biblia dice Ora Por los que están En eminencia Si tanto No te gusta Como está Pues Proclamón Hay uno de 365 días De agua Para que Dios Cambie la cosa Porque si alguien Tiene que pagar El precio Pues a ver Empieza tú Ahora si no Tienes esa pasión Entonces deja De estar ofendido Perdona Estás ofendido Con el tiempo Es que me voy a poner Mis botas de lluvia Y salió el sol Bueno Perdona el sol Pues Perdona Dile que está al lado Perdona Y yo sé que ahorita Ya los Los ceños Están frunciendo Porque todo Digo muy bien Hasta que tú Y yo tenemos Que hacer algo El perdón Es como Comienza Esta vida Dios Nos perdonó Y va a terminar El día En que tú Dejes De perdonar Si hay algo Básico En esta vida Cristiana No en esta religión Porque esto No es una religión En este estilo De vida Si hay algo Básico Es el perdón Perdona Tiene que estar A tu lado Perdóname Si su esposo Lo ha ofendido Perdónelo No si Yo lo perdono Yo lo perdono Yo lo perdono Pero arriba Somos Allá el con Dios Espirituales Allá el con Dios Allá el con Dios Pero Dios No puede ser burlado O sea Habla bíblicos Perdone Y punto Perdone Y punto Ay pastor Que fácil Para usted Con todo Respeto Se lo digo Así como usted Piensa que no Conozco su vida Usted no Conozco la mía Y todos En alguna manera Alguien Nos ha ofendido Al extremo Si ve Alguien Más feliz Que otro Es porque Ese alguien Decidió Perdonar Y si ve Alguien Que está Más amargado Que el aiel Es porque Todavía sigue Abrazando Su ofensa Y su dolor Y tarde Que temprano Se va a convertir En ese dolor Tarde Que temprano Se le va a dolar La espalda Tarde Que temprano Le va a dar Un cáncer Ay me está mal Diciendo Pastor No Desgraciadamente Le estoy diciendo Lo que dice La escritura Que va a suceder Para aquellos Que no perdonan El perdón Es imposible En nuestra naturaleza Por eso Necesitamos El amor Sobrenatural De Dios Es imposible Perdonar Si no vemos A través Del amor De Dios Jesús Fue a la cruz Por amor Jesús Fue a la cruz Porque Amó al Padre Nos amó A nosotros Y aun Cuando lo estaban Ofendiendo Físicamente Dijo Padre Perdónalos Porque Que Cátedra De perdón Es que tú No sé Que no sé Que cuánto Por ejemplo Si una persona Que no es Hija de Dios Le ofende Créeme Que Dios Lo protege Y usted Muchas veces Va a tener Que interceder Por eso A las personas Le dices Señor Que no le vaya A caer Chahuizle Por favor No saben Lo que Hacen Tú no sabes Con quién Te estás Metiendo Soy una Princesa Del Señor Tienes el derecho Lo tienes Pero igual Tienes otra opción Ay me encanta Cuando Pablo En Corintios Capítulo 12 Empieza a hablar De los dones Y el don De fulano Y el don De mengano Que este don No sé Qué cosa No sé Qué cuánto Procurad Los mejores Dones Pero tengo Un camino Más excelente Y empieza A hablar Del amor De qué me sirve Tener el Poder De Dios Si estoy amargado De qué me sirve Aduque Y se salva A todo mundo Y se salva A todo mundo Si a la hora Que voy a Interactuar Con alguien No puedo Ni demostrarle Cuánto lo amo Cuánto la amo Y no puedo Recibir Qué tanto me aman Eso no es vida Si no Es que yo Yo sí soy No Así te han formado Y así has querido Permanecer Los golpes Los golpes de la vida O las cosas Que te han pasado Que te han ofendido No es para Que tú seas Igual con los demás Sino es para Que tú Aprendas Y para que Te entrenes En no ofenderte Pero tu personalidad Y tu forma De ser Aunque sea Dura Y fuerte Siempre Tiene que Demostrar Con acciones Y con palabras El amor De Dios Si tú Quieres salir De esa ofensa Y mire muy bien Que hoy no Hice hincapié En ningún Aspecto Específico Sino que Les compartí De la ofensa En general Porque cada uno De nosotros Somos ofendidos En una forma Diferente Si hoy Tú quieres Salir de la ofensa Cualquiera Que sea Hoy en la madrugada En mi oración Personal Sin saber Que iba a compartir Este tema Hoy Yo le dije Señor Cámbiame De tal forma Que la gente A mi alrededor Pueda darse cuenta Cuanto los amo Señor Que ya no me sea Un esfuerzo Y no que no me Quiera esforzar Sino que Sea algo natural Que la gente Pueda percibir Que me preocupo Por ellos Que los Que los amo Que es real Que no es un compromiso Que no es Un requisito De liderazgo No sino que Es real Me nace Ayúdame Señor Y Dios Con su Maravillosa Misericordia Y su grande Amor Simplemente Habló Mi espíritu Y me dijo Rodrigo No es necesario Esforzarse Para amar A alguien Perdona Cuando te ofendan Perdona No hay No hay Una deuda Más Grande Que una Ofensa Usted puede Verle millones De dólares Al banco Todavía se puede Pagar Pero una Ofensa Nadie La puede Pagar No hay No hay No hay